¿Qué sentiste después de este gran debut? Bien, una alegría enorme de gustar en la selección argentina. Es lo que soñé de chico, lo que me propuse y bueno, gracias a Dios estoy acá. ¿Qué pensaste en el momento de entrar? No, nada. Primero que nada, es mi familia que me acompañó todo este viaje hasta acá y me va a seguir acompañando, así que se lo dedico a ello. Felicitaciones. Muchas gracias.